y burras a comandar en tu copa es de prota reacción en español baby ahora esta es algo nuevo nunca lo ha escuchado vamos a ver lo que dice este vato esto está con otra canción que pidió marcos será muy voy a lo que va a hacer pero antes que haga este vídeo ya saben lo que hago suscríbanse 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 apoyen al pinche ese le va a pegar poquitos diferentes y si se suscríbanse usted vengo no estaba bien agarren sus botas agarren sus pastillas su cerveza lo que lo que quieran agarrar para ver esta reacción agarrenlo y relájense y vamos esta vengo OjosSG Malvados Ok, ya, no sé Pues, ¿sabemos, eh? Suscríbanse, matos Suscríbanse, chingado Espera, juegan mucho Estos payasos Vamos Ok, eso Este vato Es el que hice La canción que hice ahorita La de Santa Grifa Desde hasta de Eso me dio la canción Y la acaba de hacer Este vato es el que me gustó Es el que hizo La verse número 2 Para si me recuerdo este vato La vida la gozo Cállate baboso Vamo de un lacoso A donde voy nunca ando de paletoso Siempre leña jamás ando de envidioso Yo nada más la neta La vida la gozo Cállate baboso Yo me la vivo Siempre a mi manera y a mi estilo Tengo cosas que me respaldan Todo lo que digo siempre fino Haces como yo me he mantenido Hasta perdonar Que la mano me ha mordido De morrío Siempre tuve pedos donde sea Vieron que mi estilo Está bien pasao de verga Guachas de nada más Está bien contaminado y afuera Todo da vueltas en esta esfera Mierda con el que es mierda Esa es mi filosofía No lo aprendí de nadie Solo yo me lo decía Con la vida aprendes de que nadie se confía El perro es amigo Hasta que tira la mordida Tengo doble pozo A donde voy nunca ando de paletoso Siempre leña jamás ando de envidioso Yo nada más la neta la vida la gozo Cállate baboso En modo plajoso Suscríbanse babosos Es lo que dijo Él lo dijo Yo no dije nada Yo nada más dije Suscríbanse Y él dijo babosos Yo dije Suscríbanse Él dijo babosos Y yo no dije nada Yo no dije nada Pero sí Suscríbanse A donde voy nunca ando de paletoso Siempre leña jamás ando de envidioso Yo nada más la neta la vida la gozo Cállate baboso Hago mi dinero Yo nunca le robo a nadie Siempre aquí despueso No me le rajo al jale No andes de mediche Porque aquí no fucking sale No andes de ratón Hablando de lo que no sabe Aquí en California La calle está caliente Me miran con la clica Saben que es evidente Siempre me miran Pero nunca me tiran Porque tienen respeto O a la clica que miran Suscríbanse 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 Lo que no es de San Diego Me la rifo Siempre con la clica Siempre andamos rifos 17 tiros tengo pa' mis enemigos Pero me quito la camisa para el amigo Este pinche morro es leal de nacimiento Pongan atención a este nuevo movimiento Yo estaba caer en la clica Yo estaba caer en bombas Pura dinamita Nero sesgo La clica Y la santa grifa No? 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 Mira copita, este vato apenas anda comenzando a rapear, tiene 50, 60 años, pues no importa su edad, va a rapear y va a rapear chingón, tiene 60 años, tiene todo el pinche pelo todo blanco, ya es viejillo, pero escúchelo eh, anda a rapear, le va de madre, es lo que quiere hacer toda su vida y lo va a hacer. Estoy jugando, estoy jugando, broma, 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 suscríbase. Suscríbase, broma. Siempre a mi modo, yo soy como soy carnal, ya ni modo, no me la doy de vergas, me cargo un porte fino y un estilo malandrón, cuidándome del placón, no me siento más que nadie, simplemente diferente, lo tuyo se llama suerte, y lo mío son bendiciones, no acepto las traiciones, no me hable de respeto. Ustedes le dieron suerte, y les den bendiciones, hija, es más diferente, es más poder, porque Dios está contigo, a ti a la mejor, vamos a ver si le vamos a dar suerte. No, le tocó los pinches ojos de la víbora, a la verga. Y el otro vato, Dios, ten, te lo voy a dar, eres tan chingón, así te lo voy a dar. Eh, sí, suscríbase. Y el otro vato, Dios, ten, te lo voy a dar. ¡Suscríbete! All right, ahí está. Modo placoso, cállense babosos. ¿Ah? ¿Ah? La verdad, yo cuando era morrito, yo también, yo quería ser rapero. Sí estaba bien, estaba más o menos, rapeaba con mis compras, tal, 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 pero uno se fue a la cárcel, y otros se largaron, y yo a mi fila, ni modo, así se acabó, ¿verdad? Pero yo siempre quería ser un rapiche rapero. Siempre quería ser rapero. Pero ni modo, ya estoy viejo, ya no tengo historias, todas las historias ya son pasadas, ya no las puedo decir ahorita, porque ya, ni modo. Pero díganme lo que piensas de la reacción de este video, a mí sí me gustó, y es bien catchy. Como, cállense baboso, suscríbanse, suscríbanse. Pero, ay, díganme, ojalá que les guste, hasta la próxima raza. Let's get the views up, let's get the likes up, puse el dedo para arriba, para abajo, no importa, cuantas quieras, púsenle. Nomás, enséñenme el apoyo. Si me quieren perseguir en TikTok, espérame, espérame, espérame. Si me quieren perseguir, aquí hay toda mi información, en Instagram, en TikTok. Si me quieren apoyar en el canal, y me quieren mandar lo que quieran, para música, o más para enseñar apoyo. También aquí está mi cash, mi vermo, eh. No tienen, pero si quieren, se los agradezco. Ok, raza, hasta la próxima. Ahora nos guachamos. Su cobalt S con otra reacción en español, de modo placoso, del El Reg. Ya saben. Ahora nos guachamos.